¿Qué es el Departamento de Calidad del Agua y el Departamento de Operación y Mantenimiento? Y de nuestro stock que tengamos ahí en nuestro almacén, para el caso de que se llegara a requerir de cambiar, sustituir o en ese caso adquirir un equipo nuevo para alguno de los puzos para eficientar el servicio, pues lo hagamos de manera inmediata. Esto también cabe mencionar que aquí en nuestro municipio afortunadamente no hemos sufrido grandes estragos durante temporada de estiaje. Lo único que pues las calores son muy fuertes, el consumo de agua se triplica, se cuatriplica. Y tenemos que estar muy atentos también con la población, con los usuarios, en que no estén tirando el agua a las calles, que no se hagan un mal servicio de ella, un mal uso de ella. Por eso que los pozos sí tienden a bajarse en gran cantidad de metraje y por eso luego nos cuesta mucho más trabajo hacerles llegar el agua por la cantidad del metraje que pues sí se baja año por año. Sin embargo, la tarifa por consumo de agua sigue siendo la misma. Sí, así es, la tarifa sigue siendo la misma. En estos meses pues sí nos vemos mayormente afectados nosotros en el sentido de que tenemos que dejar nuestros equipos de operación mucho más horas prendidas, puesto que la demanda del agua se triplica y a veces hasta podemos decir que cuatro veces más.